Dale que ya te toca, eh. Mirá, las preguntas son fáciles. Por un millón de pesos, ¿cuántos planetas hay en el Sistema Solar? Ocho planetas. ¡Correcto! Se acaba de ganar un millón de pesos. Te apuestas que mañana eso vale la mitad. Estoy nervioso, mi primera vez en un programa argentino. Muy bien, y ahora vamos a ir con el siguiente participante. Hola. ¿Cómo va? Tenés que elegir un sobre a ver el tema que te toca. Elijo el uno. Vamos a abrir el sobre número uno entonces y la pregunta va a ser sobre... ¡Lenguaje Argentino! Estás perdido. Pero, pero, me dijeron que las preguntas eran fáciles. Y lo son. Sí, pero, pero... ¡No pongas peros! Además debe ser fácil. ¿Para qué te di clases? Eh, ok, ok. No debe ser tan difícil. ¿Cuál es la pregunta? Por un millón de pesos. ¿Qué significa ATR de perro cumbia cajetial apiolagato?